Para ayudarnos a cantar muchachas A bailar Y a echarse un grito No sé si tú o no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma, sí Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé No sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Vamos a cantar, dice Yo no sé mañana Vamos Yo no sé De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que quiero No, no, no No, no, no Cantamos Suelte Yo no sé mañana ¡Ahí! Yo no sé Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Solo este momento es realidad ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué va a estar aquí?